Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de guerra, esta vez estamos en la séptima guerra de la temporada 31 y esta vez Kenobi nos enfrentamos a TCN, ya saben nuestros verdugos de temporadas pasadas y bueno me tocó en esta ocasión el camino 2, me tocó bajarme a este Weapon X con Arcángel como ustedes pudieron ver en los primeros golpes no tuve muy buena suerte que digamos en las hemorragias a pesar de que tenía yo heridas profundas maxiado igual para que durara mi hemorragia simplemente no tuve suerte y bueno tiré mi especial 1 y justamente me eludió el especial 1 el Weapon X no esperaba que lo hiciera, llamémoslo mala suerte y listo, estaba a punto de arrinconarme y justamente intercepté al Weapon X para que él no consiguiera bastantes furias le fui tirando especial 1 cada que yo conseguí una barra de poder en este nodo es muy fácil el Weapon X al menos con Arcángel porque pues puedes spamear especial 1 tras especial 1 sin problema alguno y pues como ustedes lo vieron así fue como sucedió y bueno en la segunda pelea que tocaba del camino 2 no me tocaba a mi me tocó compartir línea y bueno mi segunda pelea era contra Sasquatch en el nodo 24 que es de cuando activo ventajas me causa alto voltaje en dado caso que él haga especiales y bueno como ustedes vieron ahí cometí el error de que tiré gancho cuando todavía estaba él cerca de mí y me terminó golpeando mi gancho no lo alcanzó a dañar y pues afortunadamente tenía yo pues potenciador de vulnerabilidad y aquí es donde se complicó la cosa chavos por más que yo le hacía gancho casi no le dejaba la neurotoxina o sea no le dejaba tanta neurotoxina como pues se le suele hacer afortunadamente ahí me hizo parry pero no me aturdió porque la neurotoxina estaba activa tenía 3 neurotoxinas por lo que pues me salvé la verdad ahí pero pues afortunadamente cuando se le quitó la ira de Tanarak volví a tirarle golpe fuerte tenía también la prelucha de Magneto Blanco lo cual pues facilitaba un poco las cosas y al final terminé perdiendo un 50% de vida casi pero pues era la última pelea con Arcángel la que tenía que hacer todo lo demás era con Corvus y también nuevamente en el camino 2 de la sección 2 me tocó compartir línea pero en esta ocasión con mi compañero Alcal se bajó a ese Nicolás Furia con su Apocalipsis y ahora sí me tocaba Domino en el segundo nodo activé potenciador de una barra de poder recuerden Corvus ahorita no tenía ninguna misión quería ver si podía conseguir la misión de Ludir a ver si se podía pero pues aquí no me Ludio fue la única oportunidad que tuve para que Domino me Ludiera no intenté Ludir el especial 1 de... perdón, sí, de Domino porque tenía Infortunio y recuerden que con Infortunio pues no te deja eludir el enemigo y bueno, fue fácil esa Domino una vez conseguí mi especial 2 con Corvus fue suficiente para hacer especial 2 back to back y ahora me tocaba bajarme a Iron Man Infinity War en este nodo sí, ustedes dicen Pepe pero es el nodo de Buffet no importa, el daño de Corvus es bestial con iniciar con potenciador de una barra de poder es suficiente así que muchísimas gracias a TSN por dejarme estas dos misiones gratis para Corvus ya nada más ese daño amigos aquí sinceramente jugué tranquilo e intenté que me tirara el especial 2 o especial 1, no recuerdo es Iron Man Infinity War pero no quiso así que pues jugué pacientemente ahora bien para la siguiente pelea teníamos que enfrentarnos a este Duende Verde este Duende Verde dije diablo, será que este wey de Veroman ya se puso a pelear contra él pero no al parecer se había bugueado y bueno ahora sí me tocaba bajarme a Duende Verde activé potenciador de una barra de poder también porque pues de aquí a eso pasó bastante tiempo en lo que me liberaron Nodo y pues ahora sí tenía que bajarme al Duende Verde activé potenciador de una barra de poder si ustedes se fijan bien cuando él iba ganando poder es por las demoliciones que le iba dejando en este Nodo lo que tienes que hacer es un golpe medio golpe débil al menos cuando utilizas a Corvus para que no le cargues ninguna eficiencia y bueno utilicé el especial 2 y luego luego conseguí mi segunda barra de poder y facilito a la lona ese de Duende Verde sin problema alguno ya tenía yo pues obviamente mis 3 misiones ya tenía la misión Tecno en este punto de la guerra íbamos 3 a 3 chavos entonces la guerra estaba súper cerrada y me tocaba bajarme al Bishop de Jefe mi estrategia con Bishop era prácticamente que no me tirara ningún especial activé nuevamente potenciador de una barra de poder y solamente hice combos de golpe medio y golpe débil dos golpes por combo hasta conseguir mis dos barras de poder y justamente cuando antes de que conseguiera su barra de poder vieron solamente hice golpe medio le cargué ahora si combo de 5 especial 2 para que consiguiera dos barras de poder si me lo tiraba pues lo iba a eludir pero de todas maneras cada que terminaba yo mi especial perdón mi combo si mi especial manejaba yo en defensa para que así no me tiraran a nada y bueno en cuestión de 38 segundos se murió ese Bishop rango 3 sin problema alguno la verdad no es un muy buen jefe que digamos supongo que ellos pensaban que íbamos a utilizar a otro luchador pues la verdad no tenemos a Corvus Corvus es la mera sabrosura y bueno al final ellos terminaron muriendo una vez más pero no importa igual si quedábamos 3 a 3 ganábamos por tiempo por duración de lucha nos tomaron por sorpresa la verdad estos güeyes de TCN porque en esta temporada sorpresivamente todas las guerras anteriores que tuvieron contra nosotros no fueron muy buenas la verdad de hecho hubieron guerras que tuvieron como 15 o 20 muertes y vaya sorpresa se enfrentan contra nosotros y pues solamente 4 muertes que curioso pero pues afortunadamente nosotros jugamos mucho mejor solamente morimos 3 veces y las 3 veces que morimos fue contra el mismo luchador en los 3 grupos o sea fue una baja en cada grupo pero fue contra el mismo luchador mismo nodo desafortunadamente mis compañeros no sabían como hacer esa pelea y pues nos costaron 3 bajas pero pues al final supimos manejar bien todo lo demás no morimos nada en ningún otro nodo y pues todo salió muy bien chavos la verdad que ahora si que nos liberamos de esta maldición que teníamos contra esta alianza que pues las últimas creo que dos temporadas no les ganábamos y bueno ya hemos quebrantado esa maldición y pues todavía nos posicionamos en primer lugar chavos estamos en primer puesto no hay mucha diferencia entre el primero y segundo pero por ahí todavía nos mantenemos siguen los bugs chavos tengo entendido que todavía hay algunas alianzas que han sido perjudicadas porque no han encontrado enemigo en lo que va de la temporada también de hecho en esta guerra que pasó es que no han encontrado enemigo y pues a ver que procede porque pues ya estamos a más de la mitad de temporada y los bugs todavía continúan y pues a ver si se pueden arreglar y que se pueda terminar bien esta temporada ¿no? y bueno chavos si les gustó este video pues pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video una disculpa si estoy ronco o se escucha medio bajo pero pues como ustedes saben ya saben que pedo ¿no? bueno nos vemos en el siguiente video amigos cuídense mucho bye bye